Tú y yo no estamos pa' amarnos Déjame ver si tú esto pa' largo Déjame entrar de nuevo Quiero empezar de cero Y ver si tú y yo estamos hechos el uno al otro Tú y yo, tú y yo, nada más que tú y yo, tú y yo Solo es tú y yo Déjame entrar en tu cama Déjame entrar de nuevo Tú y yo, tú y yo, nada más que tú y yo, tú y yo Quiero saber qué nos pasa Cuando pienso en verte Solo imagino las ganas de comerte Esa boquita tuya es lo que a mí me envuelve Pensaré en obtenerla lo que más me hiere Y cuando tú te marcas la fiera No hay quien te localice en toda la esfera Hablándole a tus amigas y ninguna contesta Dime qué puedo hacer, cómo cambiar la vuelta Baby, sabes que yo siempre estoy puesto pa' ti Pero a veces duele tenerte que ser Y que no es nada fácil verte por aquí ¿Qué vas a decir, ma? Me muero por comerte a besos Desnudarte y tocar tu cuerpo Ma' si tú sabes to' lo que quiero Dámelo, oh no Tú y yo, tú y yo, nada más que tú y yo, tú y yo Solo es tú y yo Déjame entrar en tu cama Déjame entrar, verdad Tú y yo, tú y yo, nada más que tú y yo, tú y yo Quiero saber qué nos pasa Tú y yo, tú y yo, nada más que tú y yo, tú y yo Solo es tú y yo Déjame entrar en tu cama Déjame entrar, verdad Tú y yo, tú y yo, nada más que tú y yo, tú y yo Quiero saber qué nos pasa Déjame entrar de nuevo Quiero empezar de cero Y ver si tú y yo estamos hechos el uno al otro Yeah, Cit Ya, no no Yeah, no no Yeah, no no Yeah, no 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 no